Ayer le informamos que comenzaron a funcionar las unidades móviles de vacunación. Se atendieron a 23 personas con los tres vehículos destinados a dar servicio a los adultos que no pudieron trasladarse a los puntos de vacunación por su edad, por su soledad, por su abandono o por su inmovilidad. Es una tarea lenta. Fueron 20 servicios en 19 domicilios diferentes de personas de la tercera edad que no tienen la posibilidad de acudir a algún centro de vacunación por alguna discapacidad. Si usted requiere ese servicio, llame. Tardan en contestar, pero llame. Es el 800-226-8431. 800-226-8431. Puede marcar el paciente o si usted ubica a una persona en esa condición sola, en abandono, que no se pueda trasladar, que no se pueda mover. 800-226-8431 o bien incluso mandando un correo electrónico con los datos precisos, nombre de la persona, su curb, su domicilio, a vacuna, arroba, puebla.gov.mx.